No buscó responsables ni exigió explicaciones, buscó la solución y decidió salir a la calle. Fue así como el edil maipusino Cristian Vitori abordó la problemática del desabastecimiento de agua potable en más de 21 comunas del Gran Santiago luego de la luz ocurrido en San José de Maipú. Coordinando la ayuda en terreno, Cristian Vitori llegó a la comuna de Independencia para abastecer con agua 100% potable proveniente del superávit de la sanitaria municipal Esmapa. Tanto Cristian Vitori como Gonzalo Durán, alcalde de Independencia, se mostraron agradecidos por el espíritu solidario y criticaron el actuar del gobierno y de Aguas Andinas ante la emergencia. Bueno, con esto queda demostrado lo importante que es para el país contar con un servicio de agua potable también público. Esmapa está dando una prueba grande frente a lo que es Aguas Andinas y está demostrando que el servicio municipal está a la altura también de las empresas del sector privado. Hemos sido capaces de responder, no solo hoy día, sino que también en el terremoto dimos continuidad de servicio. Por lo tanto, aquí está demostrado la calidad de servicio, la eficiencia que tiene Esmapa y aquí estamos poniendo a disposición del agua potable de Maipú para la región metropolitana, lo que va a posibilitar llevar agua a más de 11 comunas de la región para salir de esta emergencia. En ningún momento tuvimos información oportuna y de calidad de Aguas Andinas respecto de la situación que se iba a generar. No tuvimos ni siquiera un minuto para prepararlo porque se nos informó en el mismo minuto en que se produjo el corte. Pero la verdad es que ahora en la tarde recibimos un enorme empujón, un enorme alivio de Maipú, de Esmapa, que han venido con un camión aljibe con 12.000 litros de agua que nos permite reponer a lo menos 6 puntos. Hemos estado colaborando a las comunidades de San Bernardo, Macul, Peñalolén, La Reina, Cime, Pedro aquí Reserda, Los Espejos, San Ramón, o sea, muchos puntos de independencia también, por sobre todo aquí hemos estado en varios puntos acompañando al alcalde. Nuestro alcalde ha estado particularmente, él es el primero que ha estado proveyendo el servicio y ha estado desde primeras horas de la mañana organizando el reparto junto con nosotros en la planta de Cobar Williams. Luego, dado el carácter público de nuestro servicio, quiere decir que nosotros no solamente además de ser eficientes, podemos además ser solidarios. La vimos que le está agradeciendo al alcalde. Exactamente, hay que agradecerle estas cosas, porque aquí nosotros estamos con tres poblaciones en esto. ¿Cuánto rato lleva sin agua usted? Desde la mañana. Yo he estado todo el día metida aquí y recién voy a llevar agua a mi casa. Como soy presidenta de esta junta de vecinos, entonces he estado con el caballero aquí. ¿Qué le parece la solidaridad entre los municipios? Excelente, excelente, eso debiera ser siempre. En total fueron 11 las comunas beneficiadas gracias al aporte de SMAPA, subfuncionarios y la municipalidad de Maipú, gestión que fue enormemente agradecida por los vecinos afectados.